¡Suscríbete al canal! El maestro Roshi está... ¿Cómo está? ¡No! ¡Carajo! Se ve que mucho tiempo de no jugar. ¡No, no, no, no! ¡Me va! Más de la mitad de la vida me sacó. ¡Qué guacho! ¡No! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me mató! ¡Qué hijo de su madre! ¡Me mató! ¡Tronx, sos una porquería! Vamos a ir con Piccolo. Piccolo seguro puede. Ah, bueno, ya comenzamos, ya comenzamos. ¡Mirá, mirá! Piccolo de un solo ataque ya te quitó casi toda la vida. ¡Toma! ¡Toma! ¡Soy loco! Bueno, Piccolo está buenísimo, pero es demasiado abusivo. Vamos a ir con... ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Con Goku! ¡Vamos con Goku! La p... Eh, la batalla... ¿Cómo que dice este? ¡Ah, acá tenemos que venir! ¡Ah, mirá! ¡La presentación re loca de Goku ahí! ¡Re groso ahí! ¡Oh, mierda! ¡Qué me dispara! ¿Qué es esto? ¡Este tipo feo! ¡Ah, ah, mierda! Mierda, yo no me acerco a esa cosa. Esta cosa me da miedo. Es como un Mega Man feo... Esqueleto lagartija. La... Que tiene una ametralladora. No sé si no lo he disparado. ¡Me cagó el Kamehameha! ¡Qué guacho! ¡No! ¡Dale! Esto no pasaba con la patada voladora. ¡Ah, es durísimo! ¡No le quito nada! ¡Es durísimo esta mierda! ¡Ah, yo retiro una pequeña caquita! ¡Un Hadoken caquita! ¿No? ¡Ah, no, 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 no! ¡Sí, me quito más de la mitad de la vida! ¡Estoy perdiendo esto! ¡Esto me va! ¡Me está yendo mal! ¡No! ¡No me vas a matar! ¡No! 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 ¡Para un poco con las ametralladoras! ¡No! 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 hijo de puta hoy esto es pésimo lo que juega es ametrallador de porquería ay me pego no dale me cago el kamehameha otra vez esta mierda ni como me parece que este nivel está jodidísimo vale vamos no 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 me va a matar otra vez hola y ese no lo conocía hola lo hice pelota miren y quedo la sombra ahí ahhh bueno esto fue dragon ball fierce fighting parte 6 espero que les haya gustado den like, suscríbanse y perdonen que no haya subido videos últimamente no tenia tiempo adios